El cielo brilla de repente, noche de magia y de ilusión La gente baila y se divierte y a mí me estalla el corazón Pombas llenas de alegría tiraban todos y se reían Derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor Derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor El cielo brilla de repente, noche de magia y de ilusión La gente baila y se divierte y a mí me estalla el corazón Pombas llenas de alegría tiraban todos y se reían Derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor Derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche Era la fiesta, fiesta del interior Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche El cielo brilla de repente, noche de magia y de ilusión La gente baila y se divierte y a mí me estalla el corazón Pombas llenas de alegría tiraban todos y se reían Derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor Derramando simpatía, disparando flores, repartiendo amor Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche Era la fiesta, fiesta del interior Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche En la primera fiesta del interior Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche